Hoy le canto este corrido A quien me tendió su mano Héctor Mariosa es guerrero Para todos el coreano Nacido en Ciudad Camargo Tamaulipas es su estado Los designios del eterno Difíciles de entender Mi amigo ya está en el cielo Dios lo quiso recoger Lo extraña mucho su madre Sus hijos y su mujer Dios nos habla en su palabra De un hombre samaritano Si por nombre se llamará Yo le llamaría el coreano 23 de San Lucas Búsquenlo y sabrán de qué hablo Descansa mi gran amigo Descansa de tu dolor Seguro estoy que en el cielo Mi Dios ya te consoló Por ser buen samaritano Y darle tu corazón En la ciudad de Camargo Mucha gente va a extrañarte Pues fuiste un gran amigo También un gran comerciante Que quiso no era tu clave Cuando fuiste comandante Cuando fuiste comandante Mi amigo no era perfecto Perfecto Cristo no más Cuando lleguemos al cielo Solo Dios nos juzgará A tirar la primera piedra ¿O acaso alguien nos hará? ¿O acaso alguien nos hará? Allá te miro en el cielo No es como hermanos en Cristo Esa promesa tenemos Descansa mi buen amigo Descansa de tu dolor Seguro estoy que en el cielo Mi Dios ya te consoló Mi Dios ya te consoló Por ser buen samaritano Y darle tu corazón Descansa mi gran amigo Descansa en paz en el cielo Mientras tanto yo te llevo Cada día Mi Dios ya me salvo La lista Con la lista Tú Simplemente Cuidado Slade Te llame La lista Un Segunda Un promise Un Gracias por ver el video.